Música Bienvenidos una vez más a una nueva sección en nuestro segundo curso de Slot para Novatos. Hoy nos vamos a... hoy vamos a traer una clase que se sale al gol de lo normal. Hablamos de una clase a medio camino entre teoría y práctica. Y es que hoy os vamos a enseñar y explicar cómo se crea en un mando convencional clásico de Scalestrick un sistema de frenado. Para que podamos implementar el freno en nuestro mando y de este modo tener un mayor control sobre nuestros coches de Slot. Porque, como sabréis, los mandos de Scalestrick analógicos de toda la vida carecen de ello. De modo que vamos a comenzar. Libros de texto y herramientas abiertos y en marcha, que comenzamos. Lo primero de todo, vamos a explicar qué es lo que necesitaréis. Es básico. Solo hará falta un conector jack de 3,5 milímetros estéreo, como este que veis. Un cable con tres hilos. Recordad que tiene que ser de similar grosor al del mando de Scalestrick. Y un mando de Scalestrick convencional, obviamente. Ahora pasemos al siguiente punto. Aquí tenemos un mando. Un mando de Scalestrick convencional, que en su interior se compone de una pletina, sujeta a un gatillo y una resistencia encargada de suministrar y regular el voltaje a la pista y, por lo tanto, al motor de nuestro coche. Tal y como podéis ver, esta sería la resistencia que se encarga de regular el paso de corriente a nuestra pista. En amarillo podríamos decir que es la zona de efectividad de la resistencia, en este caso todo el mando. En la práctica, imaginemos que la resistencia es de unos 50 ohmios. En esta posición nuestro coche iría a tope de gas, por lo que la resistencia sería de 0 ohmios. Sin embargo, a medida que nos desplazamos hasta esta otra posición, el coche bajaría la velocidad, ya que la resistencia iría subiendo progresivamente hasta los 50 ohmios. No obstante, a pesar de tocar el final de la resistencia, el coche seguiría recibiendo tensión. Es por ello que para eso los mandos vienen diseñados con una especie de plástico o pestaña que evita que este tipo de contacto suceda, aislando la pletina del gatillo de la resistencia totalmente y creando un corte de suministro eléctrico. De este modo pasaríamos de estar en esta situación a tope de gas a esta otra a mínima velocidad y finalizaríamos con esta totalmente parado y sin contacto con la resistencia. De modo que si volvemos ahora a nuestro mando de escalestril nos encontraremos en su interior exactamente esto, dos hilos. Uno de ellos conectado a la resistencia en su potencia máxima, por así decirlo, y otro conectado a la pletina adherida al gatillo. Nuestro trabajo va a centrarse en este punto, que es donde vamos a crear el sistema de frenado añadiendo un tercer hilo o cable a la ecuación. Es por ello que lo primero será prescindir de todo lo que salía del mando hasta el conector jack. En el caso de un mando aún más clásico, con otro tipo de conector, la cosa variaría y no podríamos realizarlo como estamos explicando, teniendo que sustituir el sistema de clavijas clásico por uno jack. De modo que volvamos a nuestro mando clásico y comencemos. Para añadir el sistema de freno necesitaremos un cable de tres hilos y obviamente un conector jack estéreo como el que estáis viendo. Si queremos simplificarlo más, basta con comprar un cable jack estéreo en una tienda de electrónica o un bazar chino de hoy en día. Ahora, pues eso, dicho cable ya llegará con estos tres hilos de serie. Sin embargo, para poder saber la conexión correcta necesitaréis un polímetro, aunque esta conexión os la mostramos al final del vídeo por colores. No obstante, ahora con todo este material en liza nos centraremos en el trabajo real. Vamos a la resistencia, el lugar donde vamos a trabajar para crear nuestro mando de slot. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Lo primero es retirar este tornillo, el responsable de sujetar la pletina al hilo de la resistencia, como podéis ver en la imagen de la derecha abajo o perfil de la resistencia en sí. También, como podéis ver, habría que retirar el plástico, que es el encargado de dejar a cero la conexión entre el mando y la pista. Este, que podéis ver marcado en verde. Desacoplamos la pletina, que como veis está conectada por presión con el hilo conductor de la resistencia, retirando este tornillo y forzando un poco la placa que sujeta al hilo. De esta manera, al liberar el hilo, lo retraemos y dejamos la resistencia de este modo, girando las espiras sobre sí para dejar una parte sin ningún tipo de contacto, exactamente esta que marcamos. Ahora solo tendríamos que soldar los cables tal y como podéis ver en la imagen, para lograr instalar el sistema de frenado en nuestro mando, asegurándonos siempre de que la pletina del gatillo toque la resistencia y, obviamente, al final del recorrido, al soltarla, se quede en la zona verde, conectada al cable de freno. Si hiciera falta, podéis mecanizar un poco o forzar la pletina para que ésta llegue hasta el final. Recolocamos los tornillos y dejamos la resistencia en su sitio y a funcionar. Recordad siempre que si tenéis alguna duda con las polaridades, siempre tendréis que tirar de multímetro o polímetro, como queráis llamarlo, siempre para comprobar que cada hilo corresponde a su color. Recordad también siempre respetar las polaridades que podéis ver en la imagen. Y con esto habríamos terminado la lección de hoy. Ahora, si os veis capaces, solo tenéis que comenzar a desmontar uno de vuestros antiguos mandos de Scalestrick e, incluso, si ya tenéis un cable jack estéreo directamente, conectarlo al mando de la manera que os hemos dicho. De este modo tendréis un mando analógico con freno para vuestra pista de slot a bajo coste. Con esto terminamos. Cerramos los libros de texto y nos vemos en la próxima lección. Venga, sed buenos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!